Hola compas, ¿cómo están? Bueno, hoy en un día muy especial, el Ministerio de Salud de la República Popular de Lugansk nos abrió las puertas de uno de sus hospitales más importantes, donde, como ustedes ven, aquí conmigo hay una serie de muchachos, todos muy jóvenes, son todos civiles, que han sido víctimas de los bombardeos ucranianos en los últimos meses. El ejército ucraniano ha puesto minas alrededor de las ciudades de donde viven cada uno de ellos, y en este caso, como ven, la mayoría de ellos tienen problemas en sus piernas, porque, bueno, les ha tocado pisar en uno de esos lugares donde el régimen de Kiev ha instalado este tipo de trampas. Así que desde aquí les damos mucha fuerza a ellos que nos han recibido, y también nos quieren mandar un saludo muy especial desde aquí para la República Argentina. ¡Caudo, Argentina! ¡Nomás!